y que se oiga allá donde están los hijos en Alemania, en Canadá y en Bogotá que se oiga en Bogotá, Alemania y Canadá en Alemania, José Manuel, José Alfonso y Marcela ¿qué dice? bueno, por favor que nadie se quede callado ¿cierto? así a vivir en tuyo no se oye, no se oye a vivir en tuyo a vivir en la luz a vivir en tuyo cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños a la luz cumpleaños feliz cumpleaños feliz que lo pueda cumplir que lo siga cumpliendo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¡Hasta el año sin ti! 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 ¡Hasta el año sin ti!